¡Esta! ¡Esta! ¡Sí, señor! ¡Allí sale Nave 77! ¡Allí está perpiendo, jugando bonito! Paño Bravo lo castiga a su gusto, lo castiga a su manera. ¡Se luce arriba del Ejeclarre! ¡Vaya Torazo! ¡Vaya Torazo! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito le está jugando! No lo hacen hasta que yo se lo sentí, que no le hagan sombra a mí, no sé qué baja yo. ¡Allí está Toro y Quimete solito! ¡Vamos a ver qué dice el Quimete! ¡Vamos a ver qué dice el Quimete! ¡Allí está! ¡Le anda sacando el segundo jugo! ¡Le anda sacando todo el jugo y se baja su manera! ¡Con prestar el malo! ¡Cuidado, cuidado muchachos! ¡Cuidado! ¡Va la salida! ¡Va la salida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eche un aplauso!